En una sartén deja de caer un poco de manteca de cochi y en la otra un poco de longaniza hasta que quede bien doradita Dejala que suelta su grasa sin nada de aceite Y ahora si papá ya que la manteca derritió deja de caer unas cuantas balitas, frijoles de la olla y hasta que queden bien chinitos En una olla con agua vamos a poner un poco de cebolla, dos dientes de ajo, unos chiles, un chile jalapeño o serrano que tu quieras Y un chile habanero para que esta salsa quede bien picocita Y una vez que ya esté todo suavecito, que ya cambió de color, deje enfriar para después moler muy bien Esta vez lo vamos a moler con todo y el agüita para que esta salsa quede más líquida Y ahorita vas a ver como la vamos a utilizar Antes de moler su sal y ahora si a moler se ha dicho Y es momento de preparar los tlacoyos Para eso voy a utilizar 4 tazas de harina de maíz nixtamalizada Un poquito de harina para que queden más crocantes estos tlacoyos y queden al 100 Eso si, la salecita vamos a agregarle para que tengan un buen sabor Y queden pero si bien sabrosos estos tlacoyos Y primero mezclamos los polvos Y ahora si es momento de agregarle un poco de agua tibia Y vamos a ir amasando hasta formar una masa Y ya cuando esté lista es momento de aventarte el tlacoyo Yo lo hago de dos formas Una hago como si fuera una gordita y le empiezo a rellenar Y le voy dando forma Pero los frijoles todos si están muy calientes Ten mucho cuidado porque la masa la vas a abrir Y no te va a quedar un buen tlacoyo Si ves yo ahorita le estoy dando forma Y chécate los frijoles se asoman un poquito No hay ningún problema De aquí nos vamos directo al comal Si no tiene teflón tu comal Ponle un poquitito de aceite Para que te queden al 100 Y también la forma como lo hago Es como si fuera una tortilla un poco más ancha Lo ponemos al centro el relleno De lo que tú quieras Cerramos las puertas Le hacemos el piquito Y damos unas cuantas aplaudidas Aplausos No sé, el chiste es que lo dejes un poco planito No tan grueso o como te guste a ti Y ahora si todo va al comal Hasta que quede bien cocido Y como a mi me gustan bien doraditos Un poco de manteca de coche en el comal Y ahora si Ya que los tlacoyos están cocidos Y un poco doraditos Pues que terminen de dorar aquí de una vez Ya aquí tú decides que tan dorado lo dejas Pero una pasadita Para que quede un poco crocantes Así bien sabrosos Chécate papá Y ahí te va Pones el tlacoyo en el plato Y ahora si la salsa directo de la licuadora Que quede un tlacoyo ahogadito Así bien sabroso Vamos a preparar con un poco de lechuga al centro Ya si le quieres poner repollo Repollo morado Ya del que tú quieras El chorizo, longaniza No sé cómo lo conozcas Lo ponemos al centro Así bien doradito Y después la cremita papá Esa cremita que le pones a tus tacos Al gusto Y rematamos Con un poco de queso fresco Y ahora si Cajar el diente Ay, ay, ay Pues estos Lacoyos bigotones Estoy seguro que te van a encantar Esta vez Me lo voy a comer Con cuchara Porque los hice ahogaditos Así en salsa La neta se ve muy sabroso Se me está haciendo agua en la boca Aprovecho Cuando pruebes estos Tlacoyos la neta Te van a encantar Relleno de frijolitos El guisado De lo que tú quieras Pásenla chido Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Adiós Adiós Adiós